Bienvenidos nuevamente a este canal JCI Ecosistema. Hoy día vamos a terminar de concluir con el armado de la batería y la vamos a poner en carga. Esperemos que tenga tiempo y si no lo vamos a extender un poquito más. Pero como hemos sido muy bombardeados con preguntas y preguntas con respecto a este tema, hemos decidido, en vez de hacer un curso que tiene subcostos, vamos a hacer un directo. El directo lo vamos a hacer a la voluntad que ustedes quieran colaborar. Sí o no, como ustedes quieran. Ese directo va a ser el día domingo próximo a las 16 horas, hora argentina. Y ahí tenemos, van a tener conmigo una interacción de comunicación y vamos a poder contestar las preguntas en vivo y vamos a tratar de cerrar este tema que para mucha gente es fundamental, es muy importante. Bueno, vamos a empezar con el trabajo siguiente. Acá ustedes están viendo la batería que yo les dije cómo cortarla. La marqué primero con una amoladora y un disco de corte de hierro, un disco de corte que no tiene dientes, y después con una sierra terminamos de cortarla. sacó la tapa y se cortaron los bornes que están acá y en el fondo de la batería, si ustedes la miran, en este caso está bastante buena la batería. Ahí la pueden ver. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar acá en el interior cada una de las conexiones que tiene el vaso. Está justo en este extremo acá. Así, ahí corté una, acá corto la otra, la otra. Esta está un poco más dura. Conviene cortarla en este sentido porque si no el filo me destruye la caja. Tengo que darle un golpe bastante certero. Bueno, ahí está. Hay algunas que se ponen un poco jodidas para sacarla. Ahí está. Bueno, una vez que corté todas las conexiones, la voy a levantar con esta pinza para no ensuciarme. Y las voy a poner acá, en este depósito. Por ahora vamos a hacerlo así. Si ustedes ven, así y así. Ahí está. Miren, acá pueden ver que le han puesto un separador. Que esto no tiene ninguna función. Simplemente es que la placa no quede suelta por la vibración. Si yo muevo, le desarmo esto en esta forma. Lo voy a poner acá porque fíjese lo que va a pasar. La placa negativa sale armada. Yo la lavo. Y la positiva está con sus separadores. Pero estoy seguro que está molida. Que eso ha hecho que esta batería no funcione al 100%. Como yo le dije, voy a sacar un separador. Mire la placa positiva. Ya no tiene material activo. Al no tener material activo, la batería pierde el rendimiento. Se ha ido desgranando el material activo y ha quedado solamente en la rejilla. Uno lava los separadores, lava las negativas. Las placas negativas son estas. Están armadas. Cuando ustedes las laven se van a endurecer un poco. Y la positiva la vamos a tener que reemplazar. Cortamos todas las espigas. Y vamos a obtener el plomo y el óxido de plomo que son los pedacitos estos. Le voy a sacar una para que vean cómo es. Y después de eso nosotros obtenemos secándola esta placa. Que es una placa recuperada de ahí. Y esta placa en realidad es de otra batería donde es más alta. La tuve que cortar acá como le expliqué. Se pueden cortar. Y la posición de la conexión va a ir en un extremo. Ahora le voy a mostrar. Después que sacamos eso nos vamos a quedar con la tapa. Muchos me dicen que no tiene por donde echarle el ácido. Si tiene. Si usted saca en esta tapa. ¿Están las tapitas abajo? Bueno. Ahora voy a estar tres horas. Ahí está. Bueno. Tiene estas tapitas. Que se sacan y después le echamos el ácido. Esta superficie tiene que quedar perfectamente plana. Y la superficie de la caja, que es esta, de la misma manera. Las dos superficies planas para poder soldarla. Que es uno de los problemas y donde tropiezan todos los que quieren armar batería. Como soldar esta pieza con esta. Si el corte está bien hecho, hacerla plana no cuesta tanto. Otra recomendación. Hay que sacar los bornes ahora. Los plomos que están acá. Entonces yo lo voy a sacar con un soplete como este. Yo acá he tenido que poner la garrafita que cocino el... He tenido que poner la garrafita donde fundo el plomo. Ahí atrás, porque hay mucho viento en este lugar. Y como estoy trabajando al aire libre. Bueno. Con un soplete vamos a fundir los terminales, los bornes. Con cuidado, porque se va a desretir el plástico. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de no calentar lo suficiente al plástico. Ahí está. Al golpearlo, mire lo que pasa. Sale el pedacito de plomo, porque está soldado solamente el borne en la punta. Acá voy a hacer lo mismo. Miren. Miren cómo quedaron. Los dos agujeros libres. Este buje que tiene, es importante no fundirlo. Porque después vamos a soldar la espiga exactamente arriba. Para evitar que tenga fuga el ácido. Esos dos pedacitos. Bueno, esta tapa ya está preparada. Habría que frentear. Habría que frentear acá con... Con una piedra que tengo yo ahí. La frenteo para que quede totalmente lisa. Bueno. Sigue el proceso. Todos estos pedacitos de plomo. Los voy a poner... Acá donde estoy fundiendo. Para no desperdiciar ninguno. Esto ya lo han visto en este proceso, cómo se hace fundir el plomo. Lo estoy calentando un poco más. Porque yo lo tengo acá atrás en una garrafita. Que incluso vieron cómo la cargué a la garrafa. Lo estoy calentando bien. Apago el soplete. Tengo que producir un poco de limpieza con la escoria, con una maderita. Y ahora vamos a hacer las dos espigas donde aparece el borne positivo y el borne negativo. Yo tengo un molde que es este aparatito. Que tiene un pernito abajo. Que tiene un pernito abajo. Cuando yo sube, lo expulsa hacia arriba. Ahí estoy haciendo uno de los extremos, o sea, el borne. Estoy esperando que se enfríe. Aquí aprieto, sube y luego sale fácilmente. Este sería un extremo positivo. Puede ser positivo o negativo. Ahora vamos a hacer el otro molde para que nos quede preparado. Si no tienen esta piecita, se hace al torno o con algún molde metálico. Ahí hice el otro. Ya está, no necesito hacer más porque son dos. El material que me sobra lo pongo a calentar. Y voy a hacer más barritas de estas que me hacen falta. Aprieto acá. El otro borne. Bueno, ya tenemos la espiga positiva y la espiga negativa. Ahora, esto es escoria. La voy a sacar de acá para que no nos moleste. Y vamos a empezar con el soldado de los elementos formados por las placas. Cada vaso, en este caso le vamos a poner 11 placas. Va a tener 6 placas negativas y 5 positivas. En este caso dijimos que la íbamos a hacer toda con negativa para después polarizarla. Con unos pequeños moldes o fierritos como estos, yo lo pongo en los extremos. Y ahí lo fundo el plomo. Yo acá lo tengo marcado porque le voy a dejar más largo una orejita. Ahora, de un lado va a ser más larga la orejita. ¿Para qué? Para que después pueda soldarla sobre la caja. Ahora prendo un nuevo soplete. Tengo que calibrarlo hasta que la llama se haga azul. Ahí está. Hay mucho gas. Y poco oxígeno. Ahora le empiezo a dar más oxígeno. Y se empieza a cambiar el color. Ve que empieza a ponerse azul. Ahí la combustión está perfecta. Voy otra vez al molde. Agarro una barrita. Y vamos a soldar el elemento positivo. Trato de retirar con cierta velocidad la placa de abajo y a su vez el de arriba. Es un proceso que hay que tener práctica. Muchos la hecha fundido pero no quedan bien soldadas. Pueden hacerlo también ustedes fundidos. Pero de esta forma se suelda a fondo. Le estoy echando. Bueno. Ya soldé cinco placas positivas que van a ser positivas. Ahora saco estos hierritos que he puesto. Lo hace cualquiera. No hace falta un molde. Voy a apagar el soplete para mostrarlo bien. Y saco este peine. Este peine se puede hacer con una sierra. Calculando la cantidad de placas que va a poner en el elemento que va acá. Yo ahí lo tengo. Acá tengo calculado que van a entrar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis placas negativas. ¿Por qué? Porque las negativas van en los extremos. Las positivas siempre van adentro. Para que no se tuerza. Porque trabaja de un lado y de la otra cara la positiva. Bueno. Ahí soldé. Y fíjense que es más largo de un lado. A propósito. Porque después cuando lo meta en la caja. Este largo va a coincidir con el otro. Y ahí hago la soldadura. Bueno. Ahora voy a soldar las negativas. Las que van a ser negativas de este lado. Hago lo mismo. Trato de meter el peine acá. Ahí está puesto. Lo pongo en una base metálica allá abajo. Si está hecho para allá, este va a tener que venir para acá. Entonces le estoy dejando acá una distancia un poquito más larga. De aquel lado no le dejo nada. Y lo tapo con este fierrito. Dos fierritos cuadrados simplemente. Ahora yo se lleno ahí. Y me van a quedar soldadas. Nuevamente enciendo el soplete. Busco a que quede azul. Ustedes ya vieron como hice la vasita en el otro video. Ahora vamos a hacer la unión de las negativas. Caliente un poco. Apenas se empieza a fundir tengo que hincharle de arriba inmediatamente. Mucho de arriba. Mucho de la barrita. Porque si no cuesta mucho, esto va a tener que tener práctica. Y si no hacerlo con un soplete de menos poder que ustedes se la pueden ingeniar. Eso ya se los dejo a ustedes. Yo lo hago así porque ya tengo práctica. Lo apago. Hace años que no hago este trabajo. Pero se ve que es como andar en bicicleta. Esto es como andar en bicicleta. Una vez que uno aprende, le sale solo. Hace años que no lo hago. Pero muchos años. Bueno. Yo ahora tengo armado el peine positivo y el peine negativo. A veces pasa esto que se cuela un poquito por atrás. Demasiado rápido hay que cortarlo. O sacarlo de esta forma. Porque no tiene que haber contacto físico entre la placa positiva y la negativa. Para eso está el separador. Ahí está. ¿Ves? Este es un vaso. Hay que centrarlo bien. Que no haya contacto acá en los extremos. Y que el separador esté en el medio. Saco esta lata. Ahí tengo armado. Negativa, positiva, negativa, positiva. La positiva es la que está ensobrada en el separador. Y tiene una placa menos. Siempre termina negativo y negativo. ¿Por qué? Para que no se tuerza. Porque si yo termino con la positiva de este lado. Empieza a torcerse por los efectos de la carga y descarga. Y muchas baterías. Le ponen un separador como el que le mostré recién. Que es este. Un separador de telgopor. Ahí. Para que entre a presión. Porque es conveniente que esté ajustadita. Lo que pasa es que yo he puesto una placa más. Para tener más rendimiento. Y no necesito esto. Después ya les voy a mostrar cómo lo voy a ir incorporando en la batería. Bueno. Vamos a armar otra. Otro vaso. Fíjense. Una positiva. Una negativa. Una positiva que está ensobrada. Va la negativa. La otra que está ensobrada. Es la positiva. Una para cada lado. La negativa. La negativa. La positiva. Con el sobre. El separador es usado. Lo he lavado. Una negativa. Una positiva. Una negativa. Una positiva. Y termina siempre en negativo. Las dos tapas son negativas. Porque son las placas que no se tuercen. Las que se va a torcer son las positivas. Y tienen que ir en el medio. Si vemos. La negativa está en un extremo. La positiva en el centro. Y tiene una negativa de cada lado. Cada placa positiva. Trabaja con dos negativas. Para usar una cara. Y la otra cara de la placa positiva. Bueno. Este es un fierro que hice yo. Con seis ranuras. Si lo pongo en la parte de la negativa. De la positiva. Tengo que usar cinco ranuras nomás. Ahí está. Uso cinco ranuras. Hay otra forma de hacer esto. Que es una parrilla. Como ya le voy a mostrar enseguida. Muchos de los que arman batería. Tienen una parrilla toda. Con cortes. Y de esa forma. Hacen toda esta soldadura al mismo tiempo. Yo estoy haciendo una por una. Pongo ese fierrito ahí. Para que el plomo no se vaya. Este de este lado. No a tope. Pongo esto. Para mantener el pack apretado. Una simple chapa. Pongo este ahí. Y pongo otro fierrito de tapa. Si lo pusiera pegado a la placa. No voy a tener las piegas de un lado. Ahí le doy un poquito. Y voy a tener. Esto. Este diente. Ese diente va a ser para que cuando yo arme. Me coincida con el diente de enfrente. Y poder soldarla. Bueno. Vamos a hacer otro vaso. Si usted ve como se funde. Ahí un poco. ¿Ve? Pero hay que echarle rápidamente el material de arriba. Muy rápido. Casi al mismo tiempo que se está fundiendo abajo. Hay que fundir arriba. Tal vez un poco más rápido arriba que abajo. Acá le llamo a la barrita. Después si uno le pongo una reforzada que no pasa nada. Inmediatamente se saca esto. ¿Ve? Quedó el diente. Que es el que yo quería. Este diente. ¿Por qué? Porque después lo voy a poner en frente del otro diente. Así. En este caso. Ahí ve. Y lo suelto. Bueno. Ahora vamos a hacer el otro conjunto. Acá tiene seis placas. Y recién tenía cinco. Ahora voy a usar todas las anuras del peine. Ahí usé todas. Pongo otra vez acá. Si este. Esta conexión está para allá. Esta tiene que estar para acá. Vuelvo a hacer lo mismo. Ustedes pueden hacer un molde mejor hecho. Yo lo hice así todo precario. Para que ustedes puedan ver. La ventaja que tiene este sistema desarmado. Que usted hace cualquier cantidad de número de placas. Si lo hace fijo esto. Va a servir solamente para seis placas. Para cuatro placas. Yo ahí voy corriendo la... Es muy importante regular el soplete. Que tenga fuerza. Y que sea rápido la fundida. Bueno. Caliento acá abajo. Antes que se funda ya le empiezo a echar plomo de arriba. Plomo, plomo, plomo. Ahí se coló un poquito. Porque lo calenté demasiado. Ahí está. La colada es esa. Plomo, 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 plomo. Mire cómo queda. Brillante. Y esto es material recuperado. Ustedes vieron en el video anterior. Cómo hice las barritas. Y cómo hicimos incluso las espigas. Sale blanco, pulido, perfecto. Saco el segundo peine. Le saco la escoria. Hola. Y acá tenemos otro elemento hecho. Acá atrás hay que evitar que se chocee hacia abajo y conecte a la placa. Ahí, si bien se ha fugado un poco, está bastante lejos de la placa. O sea que no hay problema porque la placa positiva está acá abajo. Bueno. Así tengo que hacer los seis vasos. Los seis vasos. Acá tengo tres. Cuatro. Me faltan dos. Bueno, fuera de cámara, adelanté un poco la soldadura que es exactamente igual que las anteriores para no hacerlo largo. Porque ya es largo, pero bueno, hay que hacerlo nomás. Ahora hay que soldar estas espigas que son los elementos que forman el polo positivo y el negativo. Hay que soldarlos justamente sobre el vaso, el conjunto de batería. Y acá, a ver, acá está. Vamos a poner de nuevo el peine. Este peine lo volvemos a poner ahí. Y pongo la espiga. Este es justamente el positivo, el borne positivo. La pongo en esa posición. Le voy a poner dos fiercitos laterales para que si se me va para allá, no se despallame. Y ahora yo voy a soldar ahí. El que no sepa manejar este soplete puede soldarlo como quiera, con un carbón de pila, como sale en algunos otros videos. O con un soplete de menor intensidad. Porque hay que hacerlo muy justo para fundir las dos piezas al mismo tiempo. Bueno, ahora lo vamos a soldar. Los caliento y empiezo a echarlos. Perfecto se me soldó, ¿eh? Pero es la experiencia que yo tengo. Lo dejo enfriar un cachito. Tiene que estar muy bien soldado esto porque depende exclusivamente de los amperes que pasen. Si está mal soldado, no va a tener la potencia suficiente para que pasen los amperes. Ya soldé una. Ahora saco la planchura esta. Voy a dejar el soplete andando. Si no, cada vez voy a tener que hacer andar una. Ya tengo el positivo, que es este. Tiene que estar bien vertical. Entonces lo voy a forzar un poquito, que no pasa nada. Ahí lo tengo bien vertical. Hay que tener mucho cuidado que no tengamos colada hacia abajo, que ponga en cortocircuito. Todo esto funciona de primera. Solamente si se equivoca, no hay un plometo que une las placas acá. La batería va a empezar a descargarse, a tener pocos rendimientos. Y es lo que ustedes no quiero que les pase. Voy a hacer el otro. Este sería el... Ya hice el positivo, ahora vamos a hacer el negativo, que es este. Pongo de nuevo el peine. El peine lo pongo con la intención de que el fuego no me queme el separador. Porque si lo quema un poquito, se deshace un carbón. Y el carbón es buen conductor de la electricidad. Deja de ser aislante. Lo pongo ahí. Ahí. Está un poco sucio. Lo voy a limpiar. Porque tiene que apoyar bien derechito. Ahí está. Pongo el... La espiga. Bueno, se me apagó el soplete. Pongo la espiga. Esto es todo en vivo, entonces tiene que salir bien. Y a veces pasan estas cosas. Bueno, pongo ahí. Y esto es para tapar que no se me cole el plomo al fundirlo. Se me apagó el soplete. Tengo que empezar de nuevo. Ahora lo prendo. Primero se abre el gas. Esto es gas y oxígeno. Gas de gaszafa y oxígeno. Después le voy dando oxígeno. Hasta lograr la llama azul. Que es la llama... Esa es la llama. Ahora voy a tratar de soldar nuevamente. Con cierta velocidad para que no se funda. Caliento un poquito nomás las dos piezas. Ahí se está soldando. ¿Ven? Lo voy a reforzar un poquito. Porque toda la intensidad de la corriente. Cuando de la sangre pasa por acá. Por ahí siempre me parece que es poco. Y lo sigo rellenando. Y a veces eso es malo porque se funde. Ahí le puedo dar una mejora. Y otra mejora acá. Listo. Bueno, ya tengo el borne. Saco la pieza. Tengo el borne negativo. Y el borne positivo definido. Ahora vamos a empezar a armar la caja. Ya estos moldecitos no nos hacen más falta. El plomo sí. Y traemos la caja de batería. Esta caja la lavamos. Le saqué la tapa. Que es esta. A la tapa la refrenté acá. Para que el contacto sea lo más perfecto posible. Si ustedes lo ven. Es bastante bueno el contacto. Esto que voy a hacer ahora. Es armar la batería. Pero. Lo más difícil de todo el sistema. Es cómo pegar esto. Que es. La incógnita que me han preguntado mucho. Cómo pegarlo. En realidad. Lo pegan bien. Mal. En varias formas. Pero nunca queda como original. El sistema que yo voy a usar. Es prácticamente como el original. El sistema original. Es una termofusión. Es una máquina que hace. Derrite. Esta parte de la tapa. Y derrite esta tapa. Al mismo tiempo. Cuando están. Es un molde especial. Que entra. En esta sanura. Que en este momento están tapadas. Porque las cortamos. Con la caja nueva. Y en el momento que está. Fusionado. Lo apretan. Y se une. Es como fundir los caños. En termofusión. Yo he hecho un artifugio. Para poder hacerlo. Hay otros. Que le echan alquitrán. Y que se yo. Pero es más difícil. Y no queda bien. Cuando me preguntaban. Cómo hacerlo. Es muy difícil explicar. Si no ven cómo. Yo ahora voy a armar la batería. Ahora hay algo importante. También. Hay cajas. Que tienen un agujerito acá. Porque la conexión. De entre vasos. Va soldada por dentro. Como en el caso de esta. Este modelo. Si ustedes miran. Hay un agujerito acá. Que es por donde se une. Este agujerito. Se ponen los elementos. Esto se agujerea con una máquina. Y después se pone un pernito de plomo. Apretado. Y soldado de los dos extremos. No lo voy a hacer así. Porque yo he hecho una. Una fundición. Donde va a pasar por arriba. Del. Del separador este. Del. Del bloco. Pero. Yo le tengo que hacer un trabajito. Para que eso. Funcione bien. Otra vez. El soplete. Esta batería. No tiene el agujerito ese. Es un modelo. Donde van. Los bornes soldados por arriba. Entonces. Que hago yo. Yo ya la corté. Lo aplané con una. Con una base. Y una lija. O si no. Una esmeril buena. Caliento una chapita. Es bastante complicado el proceso. Ustedes han visto que no es tan sencillo. Pero. Ya que quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque hago acá. Un. Profundizo esta zona. Derritiendo el material. Acá iría un puente. Ahora el otro va acá. Lo profundizo. Porque. Necesito que. El puente. Quede por debajo de la superficie. Para poder calentarlo. Y pegar la tapa. Esta es la parte más crítica. Donde todos fracasan. En el sellado. Espero que yo no fracase esta vuelta. Porque lo voy a hacer en vivo. Ya le digo. Este no es el trabajo que hago permanentemente. Pero. Parece que. Como le dije recién. Es como andar en bicicleta. Uno no se olvida nunca. Y. Y este modelo de batería. Tampoco es el que usábamos. Era un modelo. Con cada tapa era individual. Y uno le ponía. Alquitrán. Bueno. Ahora voy a limpiar. Los excesos que tiene acá abajo. Porque si no. Se atranca. Cuando lo meto. Tengo que hacerlo rápido. Porque cuando se enfríe. No lo puedo cortar más. Estoy cortando los extremos. Los bordes más que los extremos. Con un cuchillo viejo. Ahí está. Ahí me quedo. Me quedan esos canales. Por donde van a pasar los puentes. Que voy a armar ahora. La batería. Tiene una marca. En este caso es un. Un papel pegado. Porque puede ser de cualquier lado. Me parece. Pero antes habían unas marcas. Impresas. En el mismo bloc. Se ve que ahora lo hacen así. Porque. Una misma fábrica de bloc. Le debe vender a todas. Mirándola de frente. Los bornes. Van. Hacia la derecha. Va al positivo. Es una norma. Que. Que se usaba. Buscamos. Este es el negativo. No. Este. Es el positivo. Entonces dijimos a la derecha. Mirando. La marca. Que teóricamente está acá. A la derecha. El positivo. Cuando ustedes vean. Una batería. Que no tiene. Marcado. Miren. El corte que hice acá abajo. Justamente. Es para. Que esté. Por debajo. Del nivel. Voy a ir poniendo. Todos los. Los vasos. A ver. Acá va el otro. Este debe ser. Negativo. Positivo. Negativo. Queda por debajo. La soldadura. Esta como yo quería que quede. Este. Como me doy cuenta. Si es positivo o negativo. Porque este tiene. Seis placas. Y este tiene. Cinco. El que tiene seis. Va a ser el negativo. A la izquierda. Ahí lo estoy armando. Fíjense. Acá no va unido. El puente va acá. Porque empieza acá. Positivo. Negativo. Y va haciendo esta forma. Ahora tengo que rescatar. Todos los. Los paques. Que he preparado. Que son estos. Este es el otro vaso. Yo los marqué. Antes de. Positivo. Tiene que ir con el negativo. Acá. Antes de meterlo. Hay que tener en cuenta. Que no haya ningún contacto. Ni que quede nada. Entre medio. Porque eso hace que la batería. Se descargue después. Generalmente acá se iban las puntas. Se saben unir. Tiene que tener su correspondiente separación. O aislación. El separador tiene que estar alto. Y no tiene que tener contacto con la otra placa. Si tiene contacto. La batería la van a hacer andar igual. Pero después se descarga. Se descarga. Y se transforma en una batería de mala calidad. Porque anda permanentemente descargada. Allá puse todo. Me falta uno. Que está acá. Vamos a revisar lo que no esté en cortocircuito. Generalmente las puntas estas. Son las que se unen ahí. Bueno. Parece que está bien. Pongo acá. Lo estoy poniendo rápido. Porque los tengo marcados. Y ahora los voy a chequear. Los voy a chequear. Como ustedes han visto. Está más bajo. La soldadura va a estar más bajo. Que el nivel del plástico. Voy a ver si van a dar la tapa primero. Son pruebas que hay que hacerla. Porque si no después se complica. Parece que va a andar todo bien. Esto tiene tapa. Muchos vencían que no tenía tapa. Ya les expliqué. Están ahí los taponcitos. Hay que sacarlos. Para echar el ácido. No hay ninguna. Totalmente sellada. Este es un taponcito. Que si lo saco está ahí. Y por ahí le vamos a echar el ácido. ¿No ves? Acá están los agujeros. Que van a terminar en estos taponcitos. Está todo bien. Una pequeña inspección hay que hacerle. Y se suelda. Se suelda. Este. Negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Estoy chequeándolo. Negativo. Positivo. Tengo un positivo a la derecha. Y un negativo a la izquierda. Bueno. Ahí está totalmente armado. Me hicieron otra pregunta también. Si se puede mezclar este ácido con el otro. No. No se tiene que mezclar. Si la caja está rota. Se va a descargar el vaso. Va a empezar a fallar y perder. Va a empezar a fallar y perder el rendimiento. Si hay un vaso. Que está pasando el líquido al otro. El nivel del ácido es. Apenas tapa la placa. Ya es suficiente. Para arriba a veces le echo uno un poquito más. Por si hay alguna pérdida. Pero apenas tapa la placa ya es suficiente. En el caso de las otras baterías. Que tienen un agujerito entre vaso y vaso. Si hacen este sistema. La tienen que tapar. Y si no. Tienen que soldarlo con el pernito. Una por una. Bueno. Ahora yo tengo que soldar. Esto. Soldar ahí. Y soldando ahí la serie. Tengo miedo que al soldar se cuele para abajo. Con este soplete. Vamos a hacerlo muy lentamente. Dijimos. Acá va una soldadura. Ahí. Esto hay que tener mucha experiencia. Pero bueno. Lo soldarán con un. Con un carbón de pila. Y poniéndole corriente pueden hacerlo. O con un soplete bastante débil. Ya hice una soldadura ahí. La otra tiene que venir acá. Calienta un poquito. Y inmediatamente pongo el plomo. Ahí lo pueden ver cómo se une. Bueno. Hice un poquito de plástico. Que se fue para abajo. Que se calentó. Le voy a dar más oxígeno. Para que sea más rápido todavía. La temperatura. Ahí. Eso es el del otro. Esto antes de armarlo. Ustedes tienen que asegurarse. Que esté junto. Lo más junto posible. Para que no. Se le vaya para abajo el plomo. Yo acá le voy a poner esto. Así hace presión en el medio. Y. Es más difícil que se vaya para abajo. Ahí está. Derritiéndose. Bueno. Ahora vamos a hacer este otro. Está muy lejos ahí. En el medio. Pero bueno. Vamos a tratar de. De soldar ahí. Esto que yo estoy haciendo. Aunque lo vean sencillo. Cuesta. Si usted calienta además el plomo. Se le derrite. Y se cae para abajo. Y van a tener que desarmar todo. Por eso yo. Estoy medio. Crítico la cosa acá. Ahí está. Ahí está. Como verán ustedes. Se está encendiando un poco el plástico. Que en realidad. Si yo lo caliento bien. Le pongo la tapa. Probablemente antes. Pero vamos a hacer otra forma. De la forma más segura posible. Bueno. Ahí está soldada la batería. Negativo. Pasa por el positivo. Viene acá. Así. 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 Y así. Ahí está. Positivo y negativo. Fíjese que acá no tiene ninguna soldadura. Ni acá otra. ¿Por qué? Porque va en serie. Un positivo con un negativo. Cada una tiene dos volts. Dos volts y medio. Dos volts cuatro. Cuando está muy cargada. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos. La batería es de doce volts. Bueno. Le voy a enseñar otra técnica que hay. Que la tengo yo para estos casos. Mojamos papel. Y tapamos todo donde se puede colar el plomo con papel. Si el papel está mojado. No hay problema. Porque de aquí que se seque y todo. Nos da tiempo a soldar. Yo acá lo hice a propósito esto. Para que lo vean ustedes. Voy a rellenar un poquito más. Esta zona acá. No sé. Ahí. Y le he puesto papel. Porque esto se va a tratar de hacer gotas. Y caerme acá adentro. Ahí voy a empezar a soldarlo. Esta vez. Me aseguro de que no se me va para abajo. Listo. Saco el papel. Que no cuesta nada sacarlo. Papel mojado tiene que ser. Para evitar que se incendie. Ahí está. ¿Ves? Papel mojado. Son técnicas. Simplemente del uso. De la cantidad de veces. Le poníamos a veces hasta barro. Pero se saca después. Ahí está soldado. Bueno. Las baterías antiguas. Las baterías antiguas no eran así. Se soldaban. Primero se ponía la tapa con alquitrán selladita. Y se soldaba un puente por arriba. Que no tenía nada que ver con el interior. Pero como estamos reparando una batería. De las de ahora. Ahora viene la parte que todo el mundo duda y quiere saber por qué. Cómo la vamos a pegar y qué sé yo. El problema de pegarlo es un problema. Es un problema de serio pegarlo. Yo. Se puede ser de hierro. Pero yo conseguí esta chapa de aluminio. Y le hice dos agujeros. Donde van a salir los bornes. Miren. Acá. Ahí está. Si ustedes ven. La chapa está apoyada sobre. Este sistema. En las fábricas de baterías. Se hace con una máquina automática. Pero esto tiene una resistencia. Y esas resistencias. Calientan la chapa. Esta chapa yo la hice de aluminio. Puede ser de hierro. El aluminio lo que tiene de bueno. Que transmite muy bien. La temperatura. Yo puedo calentar acá. Que rápidamente se va a ir a todo. El sistema. Tengo que calentarla hasta que desita el plástico. En realidad. Tendría que tenerla caliente. Antes de que ustedes vean el video. Yo la estoy conectando en este momento. Con el tiempo real. Que estoy haciendo. Calentando la chapa. Para que me caliente la superficie de la batería. Y. Se derrita el plástico. Yo acá. Estoy viendo que la chapa está muy fría todavía. Bueno. Voy a hacer otra cosa. Voy a calentar primero la chapa. Y después seguimos con el video. Bueno. Yo la estuve calentando la plancha acá. Esta plancha está caliente. La voy a apoyar sobre el sistema. Para que me derrita. La superficie de bloc. Y la voy a calentar un poco más todavía. Lleva su tiempo. Esto demora. Tiene que estar a. A 300 grados. 300, 350 grados. Ya le voy a mostrar una máquina de termofusión. Que es como se funden los caños. De agua. De termofusión. Que es esta. Estamos haciendo prácticamente lo mismo. Esta máquina que ustedes están viendo acá. Es una máquina de termofusión. Esta es una superficie de aluminio. Y se pone el caño de los dos lados. Y después. Se enchufa. Estamos haciendo algo lo mismo. Calentando la superficie. Derritiendo la superficie de plástico. Porque son plásticos termofusión. De un extremo y del otro. El otro extremo ahora es este. Este. En el otro no le pongo el soplete directamente. Porque va a quemar las placas. Los separadores. Pero acá la puedo calentar un poco más. Si se pasa el nivel de ácido. Si pasa de un vaso al otro. Pero si el nivel del ácido no se pasa. Ahí yo voy a colaborar con la. Con la tapa que el calor del aluminio. Ahí está. Ya está bastante pastoso. ¿Ve? Hasta que quede brillante. Estamos haciendo una unión por termofusión. Con esta máquina que ustedes están viendo. La hacen. Inclusivamente en la fábrica. Y no es así. Tiene una serie de resistencia. Que mantiene. A 300 grados constante. La plancha. Bueno. Ahora tengo que pegar la tapa. Apago el soplete. Saco la placa. Que me va a costar un poco. Está caliente. La saco. Ya tengo la superficie. Tengo que hacerlo rápido. Si ustedes ven como está la superficie. Ya está preparada. Bueno. Ahí se está soldando. Yo lo he hecho bastante precario. Yo quiero que si ustedes se dedican a esto. Quieren saber cómo se pega. Háganlo ustedes de la máquina. Tiene que ser un caballete. Con una prensa. Un sistema de resistencia como este. Pueden usar el mismo termostato que tiene esto. Atornillada en la plancha. Dejarla calentar. Cuando esto llega a la temperatura. De 300 grados. Que ustedes les buscan acá. Ya les estoy diciendo cómo se hace una máquina. Hemos salido un poco del video. Porque el problema está en soldar esto. Bueno. Ponen una de estas. Que tiene. Marca 300 grados. Y va a cortar automáticamente. Y si ponen más resistencia. Van a mantener caliente. Todo el sistema. Acá sobra un poco de material. Bueno. Ahora queda por hacer los bornes. Y terminamos con la batería. Se ha hecho re largo el video. Pero. Porque si no hay que hacer 3 o 4 videos. Y. Ustedes han visto lo que pasa. Se va en video nomás. Pero. Si quieren precisión. Y saber bien cómo es. Hay que mostrarlo. Yo este trabajo hace muchos años que lo hago. Que lo hacía. No que lo hago. No lo hago ahora. Y. Y tenía otro molde. No era como esto. Yo en este momento. No en este momento. En esta. Conociendo cómo funciona una termofusión. Y cómo se puede fusionar caños de plástico. He diseñado el sistema que funciona esto. Y en la fábrica donde hacen estas baterías. La mayoría de los armadores de batería. No pueden armarla. Porque no tienen ni placas. Ni una máquina. Fusionadora. Pero si ustedes. Son un poco ingeniosos. Así como hago yo. Pueden hacer la fusionadora incluso. Bueno. Ahí está. Ahora se le pone acá. Dos moldecitos. Se le pone dos moldecitos. Que voy a ir a buscar ahora. Porque no lo tengo a mano. Y le hago los moldes. Ya vengo. Voy a buscar los moldes. Bueno. Para finalizar. Porque no vamos a poder hacer la carga. La carga la voy a hacer en un tercer video. Y ahí termina absolutamente todo lo que es la batería. Pero recuerden que vamos a hacer. El día domingo a las cuatro. Una transmisión. Para que entren y conversen con nosotros. Ahí está la publicidad. Van a ver la publicidad como es. Y vamos a hacer un vivo. Donde podemos tener una intercomunicación entre nosotros. Bueno. Sueldo los bornes. Y ya quedaría armada la batería. Hay dos formas. Este es un moldecito que hay que tenerlo. Lo compran. No lo hacen. En un cañito. Yo ahora caliento el plomo. Hay dos formas de hacerlo. Directamente. Con el soplete. Como lo sé hacer yo. Así. O echándole el líquido. Vamos a hacer las dos formas. Lo que sí es importante. Que esté bien soldada. Entonces la parte de abajo. Hay que calentarla bien. Así. Bueno. Acá yo lo vamos a hacer. Con el. Calentamos bien la parte de abajo. Y le echo el líquido. A ver. Si se ve. Voy a echarlo de este lado. Para que se vea bien. Aunque no tenga el piquito. Caliento un poco abajo. Y le echo el. Plomo caliente. Listo. Ya tenemos. El borne positivo. Hecho. Hay que dejarlo enfriar. A ver si conviene echarle un poco de agua. Me salió un poco alto. Al ser alto. Se traba. Vamos a ver si esta vuelta no se ha trabado. Tendría que haberle echado menos. Para que no se trabe. Lo voy a sacar. Total de estas cosas. Les puede pasar a ustedes. Esto. Tiene que estar más fuerte el soplete. Ahí. Ahí está. No hay que llenarlo tanto. Porque como es cónico. Se queda bloqueado. Ahí lo tiene. Perfecto. Se halla. Ponemos acá. Le hago el mismo trabajo. Caliento. Puedo hacer como decía yo. Directamente sin echarle. Le voy echando el material. Son distintas formas de hacerlo. Pero. Lo importante es que esté bien soldado. Porque si no después. Hay que tener cuidado que se le desrita. Esto es agua. No vayan a hacer preguntas. Que es ningún invento. Agua. La H2O. Bueno. Saco el molde. Y ya está. Acá le marco una cruz. Que es el positivo. Y acá una raya. Que es el negativo. De todas maneras. Fíjense que está marcado en el blog. Positivo y negativo. Les comento que ahora hay que echarle el ácido y cargarla. Pero como es una batería recuperada con placas negativas y qué sé yo. Le tengo que explicar muy bien cómo es el proceso de carga y descarga. Pero lo voy a tener que hacer en otro video. El próximo video que es el tercero y último de esta serie. Va a ser definitivo. Cómo se carga. Y terminamos con el video. Si les gustó denle like. Acuérdense que a las 4. El día domingo. A las 4 pm. Tenemos un vivo. Para que podemos intercambiar consultas. Hasta la próxima. Y sigan en el canal que está funcionando muy bien. Gracias a ustedes. Chao.